Hola, ¿cómo se les ha hecho? Hola, 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 buenos días. Hola, mucho gusto saludarles. El día de ayer, precisamente, en la montaña, ...de reciente ingreso, de lo que representa ayudar a la población estudiantil de Guedalajara. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero decirles que cualquier acción que beneficie a la gente en su condición física de mejorarla, es bienvenido. Por eso, la Secretaría de Educación, a través de este programa, sin duda ejercita una noble acción que pueda ayudar a que mucha gente pueda tener sus dientes. Gracias.